La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y la de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo se reunieron de manera conjunta y abierta para los legisladores de la Cámara Alta con la finalidad de dictaminar sobre el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para el cargo de Fiscal General del Estado, doctor Emiliano Rolón Fernández, tras la terna presentada al jefe de Estado por el Consejo de la Magistratura. El objetivo es que el designado por el señor presidente de la República como candidato a Fiscal General del Estado pueda manifestar los objetivos que va a desarrollar desde su función. Fue un proceso transparente donde hubo participación de la ciudadanía, hubo participación de los medios de prensa y digno problema tuvo el presidente de la República. Esta es una oportunidad histórica para que la gente vea por segunda o tercera vez seguramente en un órgano colegiado el rostro, el perfil, la templanza y los objetivos de su próximo representante ante los órganos jurisdiccionales, tal como dice la Constitución. Este es un día muy importante para la institucionalidad de la República, porque el Senado de la Nación concurre a cumplir sus competencias y sus responsabilidades en el marco de la Constitución. El doctor Emiliano Rolón Fernández, designado al cargo de Fiscal General del Estado por el Poder Ejecutivo, expresó ante los senadores de la Nación las proyecciones que tiene como titular del Ministerio Público. Creo que hay que hacer tremendos esfuerzos en el Ministerio Público, lo asumo con seriedad y responsabilidad en la inteligencia de que con esos cinco años yo culmino mi labor. Solamente tenía dos aristas por desarrollar, o Fiscalía General que es el momento, o Corte Suprema de Justicia. El área penal precisa de correctivos reales porque la oralidad no es nomás un mecanismo de asentamiento, de actos procesales, en verdad transmite una verdadera ideología que debe ser resguardado y solventado en las próximas generaciones. Las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y la de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo dictaminaron por la aceptación del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para el cargo de Fiscal General del Estado, doctor Emiliano Rolón Fernández, tras la terna presentada al Jefe de Estado por el Consejo de la Magistratura. Es un desafío inmensamente importante, de gran relevancia para la democracia paraguaya y creo que estamos, lógicamente, viviendo un momento histórico dentro de lo que es la decisión que toma el Senado de la República. Elegir un Fiscal General no es poca cosa. El artículo 268 de la Constitución Nacional, donde claramente nos dice cuáles son los deberes y atribuciones de la Fiscalía General del Estado. Y en ese sentido, el inciso 2, el inciso 2, claramente, claramente nos dice que la Fiscalía debe promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos originarios. Este Paraguay se merece cambios que nos hagan avanzar hacia un país de desarrollo. En sus manos sé que hay un gran desafío, pero también de nuestra parte una gran confianza. En sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores y por unanimidad de los presentes, el Cuerpo Legislativo dio su acuerdo a la confirmación del doctor Emiliano Rolón Fernández como nuevo fiscal general del Estado a propuesta del Poder Ejecutivo, tras la selección del Jefe de Estado en base a la terna presentada por el Consejo de la Magistratura. Nada más y nada menos estamos eligiendo al próximo fiscal general del Estado y creo que la gran lección que debemos aprender es que en ningún estamento de la justicia debe pertenecer ni responder a ningún grupo de poder político o poder económico de momento. Estoy seguro que va a honrar el cargo de fiscal general del Estado, una institución que hoy día está muy golpeado. Y seguro estoy que el doctor Emiliano Rolón va a recuperar esa credibilidad. Qué bueno, compañeros, que estemos de acuerdo y que estemos llegando a una elección con altísimo consenso, porque vemos que las instituciones funcionan y que realmente necesitamos un ministerio público que proteja a todos los ciudadanos y que realmente investigue con seriedad y probidad a todo lo que hay que investigar para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho. Hoy creo que no todos tienen el privilegio que él va a tener aparentemente de tener una nominación también del Senado en forma unámica. 41 senadores a favor de prestar el acuerdo, 4 senadores ausentes. Se presta el acuerdo correspondiente y se comunica al Poder Ejecutivo. Tras el acuerdo del Senado para la confirmación del doctor Emiliano Rolón Fernández como nuevo fiscal general del Estado, el presidente del Congreso Nacional, senador de la Nación, Óscar Salomón, comentó al respecto. Fueron 43 senadores que han comunicado su voto a favor y dos senadores ausentes. Fue muy positiva esta reunión del día de hoy. Creo que estuvo muy bien la decisión de adelantar y hacerlo rápidamente. El día 8 de marzo termina el mandato de la señora Sandra Piñones y entonces el jueves 9 de marzo vamos a invitarlo a jurar como fiscal general aquí en el Senado. Desde aquí vamos a brindarle todo nuestro apoyo para que su gestión sea suficientemente honesta y transparente y también si es que necesita algún apoyo presupuestario vamos a estar nosotros brindándole ese apoyo. La mesa directiva del Senado decidió realizar una sesión extraordinaria el día lunes 12 de diciembre a las 13.30 horas. Se decidió convocar a una extraordinaria para tocar 15 puntos que son proyectos que no tuvieron el estudio en la sesión pasada por la cuestión de falta de quórum y entre ellos algunos que vencen. El martes 13 otra sesión extraordinaria fue convocada para abordar varios temas, algunos muy controversiales. Tenemos un proyecto muy discutido, muy polémico, la erogación de la ley de transformación educativa, el préstamo de los 38 millones de dólares. Ahí el tema de la fiscalía, el presupuesto que viene de la Cámara de Diputados que va a ponerse a consideración y ya después pasar al Ejecutivo. Antes de dar inicio a la sesión extraordinaria, el presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Oscar Salomón, se refirió al convenio con la Unión Europea para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Desde la presidencia y mesa directiva, nosotros queríamos una audiencia pública amplia donde se debatan todos estos temas, donde estén invitados el ministro de Educación, el canciller, el representante de la Unión Europea y de todos los sectores sociales. Se merece un amplio debate y que toda la ciudadanía se entere de los pormenores. Previamente al inicio de la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación, Jorge Querey, se refirió al convenio con la Unión Europea para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Las políticas internas tienen que llevarse con recursos del Estado y nosotros definir nuestras políticas, con participación de todos, de los padres, de los sectores, sin duda, todos tienen que participar en un diseño. Lo que sí es claro para nosotros también es la utilización extrema electoral de este tema, uniendo en riesgo situaciones que hacen a las relaciones internacionales y, por otro lado, sacando de la discusión temas que son tremendamente importantes. Minutos antes del inicio de la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, dejó en claro su postura con respecto al convenio con la Unión Europea para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Todo esto es una manipulación electoral, una manipulación política, que hacer esto significa no querer que los niños se eduquen. Derogar el convenio con la Unión Europea es querer que nuestros niños no estén educados, porque pierden recursos para mejorar la educación en nuestro país. Con respecto al convenio con la Unión Europea para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos, el senador de la Nación, Enrique Riera, señaló que los cuestionamientos no corresponden a intereses electorales, sino a la terminología utilizada en el acuerdo. Muchos padres que están legítimamente preocupados, las términos no son claras. Cuando vos hablas de equidad de género, para nosotros puede senar el lenguaje constitucional, igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Bueno, ¿y por qué no escribimos así? Cuando hablas de enfoque derecho, para algunos puede sonar muy genial, pero cuando pensas en que le das derecho a los niños a saber cómo se autoperciben, ya es otra cosa. Esto que yo estoy diciendo son palabras que vienen con una carga ideológica. O sea, hay cientos de documentos que explican qué es equidad de género para ellos. El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Oscar Salomón, brindó declaraciones tras la finalización de la sesión extraordinaria realizada el martes 13 de diciembre. En el punto en que se trataba la cuestión álgida, quedamos 22 senadores presentes. El pleno tenía que convertirse en comisión, no se logró los números, se rompió el coro y bueno, se levantó la sesión. Por lo que veo, hay compañeros que van a volver a solicitar una nueva extraordinaria y si es que reúnen las 11 firmas, la presidencia está obligada a llamar a una extraordinaria. Tras la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación de Sire Masi señaló que existen mecanismos legales que pueden ser aplicados con respecto al convenio con la Unión Europea para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Una ley puede derogar un acuerdo, claro que se puede y está en el anexo el mecanismo de salirse de acuerdos multilaterales o unilaterales, 160 días para solución de controversias y si es que no existe esa solución de controversias, la Unión Europea, en este caso Paraguay, puede salir con 30 días de antelación, pero ese es el mecanismo, no es a través de una derogación. Hay que tener cuidado con los precedentes que uno va sentando. En sesión extraordinaria, senadores de la Nación aprobaron el proyecto de resolución que acusa ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados a los agentes fiscales Lorenzo Lescano, Alicia Zapriza, Federico Delfino y Manuel Doldam por mal desempeño en sus funciones en el marco de la investigación del homicidio del agente fiscal Marcelo Pecci. Cuando se mata a un fiscal, a un juez, a un periodista, a una autoridad, el mensaje es mucho mayor porque va dirigido a otra gente y el mensaje del Estado tiene que ser contundente y la contundencia nos mostró Colombia como se da. Esto es prácticamente una sanción que toma el Senado, porque así lo resuelve, de acusar ante el jurado de enjuiciamiento, que es quien tiene sí la potestad de sancionarlo, para que proceda a enjuiciarlo. Toda persona tiene derecho a la defensa, tenemos que escuchar a esto, tenemos que abrir un procedimiento al menos que cotejen y saber conocer un poco de parte de ellos qué opinan y si tal cual está refiriendo la senadora son hechos que realmente así acontecieron. El Pleno de la Cámara Alta resolvió ratificarse en su sanción inicial sobre el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023. Desde la bancada nos tuvimos de acuerdo con varias de las ampliaciones que se dieron y es por eso que acompañamos el dictamen de la aprobación versión diputados porque entendemos o es la versión que menos aumentos tiene, sobre todo en gastos corrientes. Hemos revisado el proyecto proveniente de diputados y recomendamos ratificar el texto del Senado. El presupuesto aprobado por el Congreso puede llevarse, que puede llevar a una debacle financiera y puede propiciar problemas al tesoro. La Cámara Alta resolvió el rechazo del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que modifica y amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Realmente es una cuestión de justicia porque la Constitución, entre los primeros artículos, ya cita el medio ambiente y la importancia del medio ambiente para la calidad de vida. Entonces, obviamente, por ese motivo, nosotros en el 2018 le dimos rango ministerial. Nosotros, como responsables de la ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos planteado al Ejecutivo, trabajado participativamente con el ministro del MADES, los funcionarios, presupuesto participativo de esa institución. ¿Quién recortó todo el presupuesto? El propio Ejecutivo. La Cámara Alta se ratificó en el proyecto de ley que implementa la obligatoriedad de contar con equipos y tecnologías de inspección no intrusiva, escáner, disponibles de manera permanente en las zonas primarias aduaneras y áreas de vigilancia especial que permitan un control eficaz de las mercaderías que ingresan, egresan y en tránsito aduanero internacional en el territorio paraguayo. Quería emocionar concretamente la ratificación de la versión Senado, ¿verdad? Es por todo conocido el proyecto, ¿verdad? El proyecto que mucho lo discutimos, mucho llevamos adelante con respecto a la necesidad de poner un bloqueo estructural a este tema del manejo de las cargas de narcotráfico a través de los contenedores. Bueno, creo que hay suficientes elementos, por lo menos, presidente, salvo otra medida, propongo la aprobación de la aboración de senadores, la ratificación de la versión Senado. El proyecto de ley de simplificación de trámites para la gestión y obtención de títulos en las universidades nacionales del Paraguay y sus sedes fue aprobado en general y en particular con modificaciones en la sesión extraordinaria de la Cámara Alta. El proyecto en sí busca ser una ley marco y no reglamentarista, ya que no se busca en lo absoluto violar los principios de autonomía y de autarquía que gozan las universidades, los institutos de educación superior, etcétera, sino dejarle siempre esa ventana para que puedan ajustar mediante resoluciones internas de moda que puedan aplicar lo previsto en el marco de la ley. Aprobamos en particular este proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados. En sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores fue aprobado el proyecto de ley que rectifica el nombre del municipio de Salto del Guairá a Saltos del Guairá. La Comisión de Legislación aconseja la aprobación del presente proyecto, el cual tiene por finalidad la rectificación del nombre del municipio Salto del Guairá y así subsanar un error descrito en el decreto ley número 390 del año 1973, en donde fuera creado dicho distrito capital del departamento de Canindeyú. La Cámara de Senadores postergó el tratamiento del proyecto de ley que establece la integración del Fondo Ganadero con el Banco Nacional de Fomento en lo que respecta a la promoción y financiamiento de planes, proyectos y programas de inversión pecuarios y de actividades industriales y agroindustriales que desarrollen y potencien al sector pecuario. Para acompañar la propuesta del senador Patrick Kemper, que es presidente de nuestra Comisión de Industria y Comercio y hemos participado en la reunión de las dos comisiones de legislación e industria y comercio, sería muy riesgoso acompañar este proyecto sin antes de tener una radiografía total del Fondo Ganadero y que hemos propuesto en la comisión que se haga una auditoría a través de la Contraloría General de la República y no podemos porque ya tenemos el 2 de marzo para poder tratar y definir. No quiero arriesgarme, presidente y colegas, de acompañar este proyecto sin tener un informe de la Contraloría General de la República. La Cámara de Senadores aprobó el ingreso temporal de 12 instructores invitados del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América para un intercambio conjunto combinado con personal de las tropas especiales del Ejército y el Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales. El mensaje 7 de 26 del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Defensa Nacional de fecha 21 de noviembre del 2022 por el cual solicita la autorización correspondiente para el ingreso temporal de 12 instructores invitados del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de Norteamérica con sus respectivos equipos, armamentos y municiones que serán utilizados en el intercambio conjunto combinado con personal de las tropas especiales del Ejército y el Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales a llevarse a cabo en los días del 21 de febrero al 24 de marzo de 2023 en Vista Alegre, Chaco, Paraguay. El senador de la Nación, Hugo Richer, presidió la audiencia pública sobre el proyecto de ley que regula integralmente y declara de interés nacional el autocultivo, la producción, industrialización, comercialización e investigación de la planta del cannabis y sus derivados. Ya tiene una regulación, un marco legal de hace creo que tres, cuatro años aproximadamente y ahora se plantea modificar y avanzar en algunas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a una línea de represión sobre el cultivo del cannabis y también estamos dentro de una línea de criminalización en el cultivo del cannabis. Los resultados que en primer lugar han sido negativos pero además dejamos de darle un uso que puede favorecer a la sociedad. El senador de la Nación, Martín Arevalo, informó que presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra personas innominadas sobre supuestos hechos de corrupción en la patrulla caminera. Tranzada para recaudar 18 millones por destacamento, que hay 14 destacamentos, que hay una recaudación de 250 millones semanales y casi 1.100 millones mensuales. Al dejar de hacer las multas correspondientes y negociar por abajo directamente el perjudicado, el Estado. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública abordó en la reunión del ente asesor de la Cámara Alta el acuerdo de rigor para conferir el ascenso al grado de comisario principal a comisarios de la Policía Nacional. Tenemos un dictamen favorable de prestar el acuerdo remitido por el Ejecutivo solicitando que comisarios puedan acceder a ser comisarios principales. 123. Teníamos algunas observaciones en sus legajos, le convocamos a 16 de los que tenían observaciones, vinieron a evacuar y realmente son cuestiones atendibles. Todas las explicaciones nadie tiene, ninguno tiene antecedentes, ni policiales ni judiciales. Entonces los senadores en mayoría han dispuesto a prestar el acuerdo. El presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, senador de la Nación, Hugo Richer, se refirió a los puntos abordados en la reunión extraordinaria del ente asesor. Bueno, en el primer punto, de nuevo, porque ya lo habíamos tratado en ocasiones anteriores, incorporamos el tema de la reforma y modernización de la Policía Nacional. Segundo, que se autoriza la Administración Nacional de Navegación y Puertos a indemnizar extraordinariamente a funcionarios y obreros de la institución por el cese de operación en el puerto de Asunción. Y finalmente, el último punto, que es el tema del proyecto de humedales, conocido como proyecto de humedales, pero es de protección y gestión sostenible de los humedales de la República del Paraguay, presentado por varios senadores y senadoras. El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, senador de la Nación, Miguel Fulgencio Rodríguez, se refirió a los puntos tratados en la reunión del ente asesor. Hemos abordado temas muy importantes. La primera ley importante que puedo mencionarles es una ley enviada por el Poder Ejecutivo, un contrato de préstamo por 30 millones de dólares para la AFD, que se va a destinar al sector agropecuario. Posteriormente, el proyecto de ley presentado por el senador Zavala, quien vino a explicar a la Comisión los alcances que va a tener esta nueva ley de reorganización policial. También un presupuesto muy importante, un proyecto de ley enviado también por el Ejecutivo de una ampliación presupuestaria para la Universidad de Pilar por 240, 250 millones de guaraníes, para cumplir compromisos contraídos por la propia universidad y ejecutar algunos planes que faltan todavía en este año. En reunión extraordinaria, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta abordó el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2023. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta instaló una mesa técnica de trabajo para la elaboración del anteproyecto de ley del Fuero Agrario y Ambiental. Hay un equipo técnico importante que hoy se constituye a través de esta mesa técnica y en donde creemos nosotros que va a ser un aporte muy importante para la República del Paraguay y para la democracia misma en nuestro país. Están representantes de la Corte Suprema de Justicia, de la Universidad Nacional de Asunción, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública y también de comisiones que van a estar participando a través de sus técnicos. Las Comisiones de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, la de Obras Públicas y Comunicaciones y la de Derechos Humanos se reunieron con organizaciones de familias afectadas por las obras de ampliación de la Ruta 9 tras Chaco. Las tres comisiones, los representantes de Obras Públicas y de la Comunidad. Llegamos, creo que a acuerdos importantes, ¿verdad? El Ministerio trajo sus propuestas, la contrapropuesta de la Comunidad y después posteriormente creo que vamos a estar en la zona a fin de darle una salida a la situación que se nos presenta ahí en la zona de la Ruta 9. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales llevó a cabo una mesa de trabajo a través de la plataforma virtual a fin de presentar el informe sobre los resultados obtenidos en estudios realizados en la Laguna Iberá, municipio de Nueva Italia. Con el municipio de Nueva Italia estamos trabajando en la protección y conservación de la Laguna Iberá, que es un importante ecosistema del municipio y del departamento. Es así que estos análisis que realizó la FASEN arroja como resultados que hay una contaminación muy alta de coliformes fecales, también con algunos residuos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hemos realizado la reunión con las instituciones para que cada una tome conocimiento y puedan intervenir desde el ámbito de competencia de ellas. El Instituto Paraguayo de Artesanía expone variados artículos en el Congreso de la Nación. La actividad se extenderá durante todos los lunes y martes de diciembre. La idea era un poquito empezar con el lema de regalar artesanía en estas fechas, en estas fiestas tan importantes y generar canales de comercialización. O sea, nosotros creemos que todos los organismos del Estado tenemos que poner nuestro granito de arena y salió esta hermosa feria que se da los lunes y los martes de todas las semanas. Así que, bueno, súper contentos con el IPA y también con el Departamento de Promoción y Gestión Cultural porque la venta está siendo demasiado positiva. A pocos días de la Navidad, la Sala Bicameral del Congreso Nacional resonó con los villancicos de los heraldos del Evangelio. Hoy tenemos la alegría de estar aquí en el Congreso Nacional para ofrecerles un pequeño concierto de Navidad con el objetivo precisamente de preparar nuestro corazón, nuestro espíritu para este gran acontecimiento de la humanidad que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional cerró su ciclo Música en los Palacios de Asunción 2022 con el concierto Caminos Secretos el cual se llevó a cabo en la Casa Bicentenario Josefina Plá bajo la batuta del director invitado Luis Vera Resquín. Música en la Casa Bicentenario Josefina Plá Música en la Casa Bicentenario Josefina Plá